Un nuevo capítulo en el mundo de la música. Así definió hoy Tim Cook, consejero delegado de Apple, el nuevo servicio musical de la marca. Un sistema revolucionario, según explicó EdiQ, responsable de software y servicios de Internet de la marca de la manzana. No son solo algoritmos, son recomendaciones hechas por personas de carne y hueso que aman la música. Apple Music será gratuito durante los tres primeros meses y costará 10 dólares mensuales a partir de entonces. Desarrollado conjuntamente con Beats, el nuevo servicio ofrecerá acceso a millones de canciones y al servicio de radio digital Beats One que debutará a finales de este mes. Además, durante la conferencia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Moscón de San Francisco y que reunirá a unos 5.000 participantes hasta el viernes, también hubo tiempo para algunas novedades como las nuevas versiones del sistema operativo o actualizaciones para el software del Apple Watch recientemente presentado. Pero para lo que sí que habrá que esperar es para conocer por fin el proyecto en el que en la empresa de la manzana llevan tiempo trabajando, la Apple TV. Pero eso, de momento, es un misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!